Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que me estén aquí acompañando en esta invitación que les hice para hablar de mi nuevo libro. ¿Saben qué? Este, les voy a platicar, bueno este libro se llama Ganando la batalla al enemigo invisible. Voy a empezar por platicarles que le iba a poner ganando la batalla al COVID, pero pues parece, yo no sé si la palabra la tienen patentada o qué pasa, pero en cuanto alguien publica algo de COVID en Facebook, pum, se lo borra. O en YouTube. Así que entonces, bueno, decidí ponerle enemigo invisible, ¿verdad? Porque pues así parece, ¿no? Bueno, ¿cómo empezó este libro? Pues ya como, no sé si fue al inicio de la pandemia, unos meses después, pues vi un concurso donde invitaban a escribir un libro a aquellos profesionales que tuviéramos o estuviéramos atendiendo enfermos con COVID. Y bueno, pues yo tuve uno en casa y de ahí pues he atendido a muchísimos pacientes. Entonces, pues me puse a escribir. Y bueno, este, no gané el concurso, no estoy ocultándolo, no gané el concurso. O sea, la historia que ganó pues era realmente pues dramática de alguien que estaba atendiendo en un hospital, anestesióloga. Entonces, bueno, pues son historias dramáticas, ¿no? De todos los que se estaban falleciendo. Y bueno, yo ahí tenía el libro y decía, pues qué voy a hacer con él. Se me hacía como un desperdicio no compartirlo porque pues no podemos negarlo, ¿no? Todos los que escribimos lo que queremos es que nos lea, ¿no? Y entonces, pues estuve dándole ya hace tiempo pensando qué iba a hacer con ese libro y pensé, bueno, las editoriales ahorita no quieren publicar nada. ¿Por qué? Pues porque la gente, poca gente compra, este, venderlo. Muchos me dijeron que lo vendiera por, ¿cómo se dice? Por línea, ¿cómo se dice? Online y demás. Y bueno, hasta que se, hasta que se me ocurrió. Dije, pues lo voy a compartir de manera gratuita, ¿no? Luego les voy a decir cómo se los voy a compartir. Y entonces, bueno, pues hasta que decidí que así iba a ser. Y mis hijos, mis dos hijos son diseñadores gráficos, así que, bueno, no me hacen las cosas tan rápido como yo quisiera porque pues no pago, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero este, mi hijo Ricardo me ha hecho, pues la mayoría de las portadas de mis libros. Este es mi séptimo libro, pero tengo otros, este, que me han invitado a colaborar con, con, con este, alguna, digo, en antologías que me han invitado a colaborar. Y bueno, pues los que me han leído saben que, que soy muy activa en las redes, este, que escribo mucho. Tengo una, pues soy editorialista y, y pues, este, columnista. Y bueno, pues, ya me, yo creo que muchos, este, me han seguido. Saben que publico de, de, sociopolítico, ¿no? Temas sociopolíticos. Y luego, pues también tengo, estoy en una revista que se llama Fiancé, una revista de novios, que ya tengo, creo que son ya 20 años, por ahí no, no estoy bien segura, pero es un artículo mensual, y ahí sí hablo de temas de, de salud, ¿no? Entonces, esas, esas áreas me gustan, ¿no? Este, recuerdo que una vez a mi hijo le dijeron, oye, es que tu mamá está muy diversificada, se tiene que dedicar a una cosa, ¿no? Y yo dije, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un consultorio, porque es psicóloga, también es homeópata, y luego escribe de política, y luego escribe de salud, y, y bueno, pues esa soy yo. Así, una mezcla, ¿no? De todo. Y se me da, pues, y, pues ahí sigo, ¿no? Este, eso es un, una manera de, 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 un despertar de conciencia, ¿no? Eso es, eso es lo que hago. Y que igual, este, los que escribimos cosas, este, diferentes a la, al, al sistema biomédico, que es el que rige los sistemas de salud en todo el mundo, ¿no? Es, pues, nos, nos atacan, no les gusta, les disgusta, pero bueno, yo en esta pandemia he visto que hay muchísimas personas que ya quieren, este, otras alternativas. Tengo muchos años ya dedicándome a esto, unos 28 quizás, este, con mi consultorio, donde yo, pues, soy holista. Hola, holista, holista, quiere decir que, este, ve un todo, ¿no? Cómo está la relación familiar, de pareja, de, la relación, este, con, con el entorno, la relación social, la de salud, este, pues todo, todo, ¿no? Este, 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 este modelo holista, este, es muy bien visto en Europa y en Estados Unidos, no, no tanto, este, porque, pues, la industria farmacéutica tiene, pues, apoderado de los sistemas de salud, ¿no? Y la verdad es que puede que curen, pero también hay muchísima gente enferma por ingerir tantos fármacos. Entonces, volviendo a, a lo, a lo que les platicaba al principio de cómo fue naciendo este libro, pues, no, pues, yo seguí escribiendo cada semana, este, temas del libro, ya pasamos de un año y que seguimos hablando de esto, ¿verdad? Esto de la crisis económica que tenemos a causa de tenernos encerrados, y digo tenerlos porque primero nos dijeron que iba a ser un tiempito, ¿verdad? Y se fue alargando, 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 y todavía hay muchísima gente que está encerrada en su casa y que no quieren salir porque tienen miedo. Entonces, en el, en este libro que yo fui escribiendo, pues, tocan todos esos temas. Lo importante quizás es, este, que yo les, los fui, pues, llevando en temas, la verdad, muy cortos. O sea, yo soy como, quizás como muy concreta y no le echo mucho rollo a las cosas, ¿no? Entonces, son, son capítulos muy pequeños, el libro realmente son 50 páginas, está muy pequeño para que lo puedan, este, leer. También por eso decidí que se los iba a compartir. Y, bueno, el, el, les quiero comentar de, les dije que yo tuve un enfermo cerca. En, en, al principio de enero del año pasado todavía no se declaraba la pandemia, pero ya estábamos escuchando que en China, pues, estaba ya toda la efervescencia del virus. Ya nos estaban diciendo que había venido de, de un solo murciélago, ¿no? Y, bueno, parecía aquello, pues, increíble, pero sí empezamos a estar como, este, en incertidumbre, paralizados, y empezó a entrar el, el miedo, ¿no? Entonces, como a mediados de enero, mi hijo, este, de la noche a la mañana, o sea, o sea, ese día en la noche regué el jardín de la calle, estaba haciendo mucho frío, pero, ¿qué les puedo decir? Yo creo que era la una de la mañana, ¿no? Este, mi hijo es muy nocturno, le gusta trabajar de noche. Y, entonces, tuvo un enfriamiento y luego tenía días con mucho estrés, este, como diseñador gráfico, a muchos clientes les surgían sus trabajos. Eso es lo que yo considero que le bajaron las defensas. Entonces, porque así como que digas que se contagió, a pesar de que nadie cree que, que estuvo el COVID, porque dicen, ¡ay, no! No fue a China, no se juntó con nadie que venía de China, o sea, si no viene de China no es, no es virus, ¿no? No era el COVID, ¿no? Y, bueno, pues, entre que era COVID o era coronavirus, ¿verdad? Pues, son de la misma familia. Bueno, este, en la mañana del día siguiente yo fui, se me hizo raro que le empecé a hablar y no, no me contestaba. Entonces, fui a su cuarto y le dije, ¿qué te pasa? Entonces, este, no podía ni hablar. Le toqué la cara porque lo vi muy rojo y, pues, me di cuenta que tenía muchísima temperatura, no podían abrir los ojos, se tocaba la cabeza diciéndome que le dolía mucho y, pues, en ese momento empiezo a medicar con homeopatía. La temperatura se la bajé con, o se la controlaba con una, al estilo antiguo, con una toalla, la mojaba, la exprimía y entonces le hacía como si fuera una frotación, como si lo estuviera bañando. Se la ponía en el abdomen, en la frente, y entonces bajaba la temperatura y así, así estaba. Tres días, que son los más difíciles, este, pues, no podía ni abrir los ojos y ya después él me describió, pues, muchos más síntomas de los que aparecen ahí en el libro donde relato qué fue lo que pasó con él. Y esos tres días estuvo, pues, totalmente con los ojos cerrados. Yo estaba, pues, muy preocupada. Empecé a oír que familiares le decían a mi otro hijo, a su hermano, llévenlo al doctor y llévenlo al doctor. Entonces, no, yo dije, no. Si siempre hemos usado homeopatía, ¿por qué lo vamos a llevar? O sea, tiene que, pero sí, sí estuve muy preocupada, sintiendo toda la responsabilidad, porque yo sabía que si él no hubiera mejorado, pues, todos me iban a criticar, ¿no? Entonces, mi hijo, su hermano le decían, este, a su papá, no lo vamos a llevar porque le van a dar antibiótico y le van a hacer más daño. Pues, así seguimos. Ya como al tercer día, empezó ya a querer comer. Al principio, pues, le daba, este, si quieren saber, pues, yo le daba un té de canela con jengibre y al final agarraba el pimientero y le ponía pimienta, ¿sí? Ustedes luego van a averiguar todo esto, este, para qué sirve, ¿no? La canela es para los virus, ¿no? Este, hace poco oí una inmunóloga que dijo que, este, un día fue de paseo a este lugar que hace mucho frío, me olvida ahorita el nombre, que está por allá, por el rumbo de Talpa, y, y, pues, yo veía que todo el mundo tomaba y ofrecía té de canela, y entonces les dijo, oigan, ¿ustedes por qué toman té de canela? No, pues, por el frío. Dice, pero nadie sabía realmente por qué tomaba té de canela. Dice, hasta que yo les dije, oigan, el té de canela es viral, es para, este, protegerlos de los virus, ¿no? Y, y, bueno, pues, la gente de los pueblos sabe con qué curarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no tiene la facilidad de estar comprando tanto, tanto medicamento. Entonces, fue respondiendo él con los tés, le daba, no sé, varias veces al día, le daba té, le preparaba un suero casero, y luego, este, le hice lavado de nariz, les estoy compartiendo todo lo que hice, y luego, este, pues, le puse unos parches en su pecho de eucalipto, y, bueno, para que en la noche pudiera dormir mejor. Y así estuve varios días. Les digo, sí, yo lo iba viendo que evolucionaba, pero, pues, yo sé ya, este, con, con la duda, con la preocupación, fui cambiando medicamentos. En homeopatía, pues, nos vamos yendo de, de acuerdo a cómo van los síntomas individuales y los síntomas personales. O sea, en homeopatía no es que haya un medicamento igual para todos. Y entonces, así me fui con él, y, bueno, ya puedo decirles que a la semana, él ya estaba, o quizás antes, ya podía trabajar desde su computadora. Dice que los primeros días no podía ni ver el celular, ni siquiera se le antojaba ver la televisión, nada, nada. Y ya fue evolucionando, ya podía comer un poquito mejor, ya me aceptó un caldo de pollo con verduras y así. Este, pues, le daba agua a veces, y las gotas, los primeros días, le hacía así para que me abría la boca y se las ponía como si fuera un bebé. Continuamos, y ya como a la semana, yo lo vi que, pues, ya estaba muy, muy mejorado. Pero yo tenía la duda, ¿no? Dije, este, también hay que aceptar que no podemos todo. Y entonces le pedí a un amigo, Otorrino, que es muy reconocido, ni siquiera les doy su nombre porque diario está lleno de pacientes. Y le dije que si podía revisármelo un amigo. Y entonces, pues, sí, me dijo que con todo gusto. Es más, este, me citó en un hospital, este, para verlo después de una cirugía. O sea, de que está él siempre atendiendo, este, pacientes. Y yo, cuando iba al hospital, así, muy preocupada de que tuviera algo en sus, en sus pulmones. Pues ya, este, llegamos a, digo, ya lo revisó y me dijo, oye, está muy bien de sus pulmones. Ha evolucionado muy bien. No le voy a recomendar nada, sigue como vas. Pocos médicos ustedes se van a dar cuenta que no les recomiendan nada. Siempre tienen que salir como algo. O sea, que muchos tienen la consigna de que, este, incluso en psiquiatría. Tienes que salir con una receta de algo, aunque sea vitaminas, y, y, este, un diagnóstico, ¿no? Me dijo, no, va muy bien. Dijo, no te preocupes. Todavía va a tener una o dos semanas con tos, pero va bien. Tú síguele con tus tratamientos. La verdad es que dije, qué humildad de, de este médico, ¿no? También, para decir, cualquier otro me hubiera cambiado, me hubiera recetado algo más, ¿no? Que es lo que yo he estado observando. Con los médicos que recetan una cantidad de medicamentos. El por sí, ¿no? Antes de, antes de que se enferme, ¿sí? Antes de que le den coágulos, ¿sí? Antes de que se le agraven los pulmones, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues, los agravan. Y además, un gastazo tremendo en medicinas, ¿no? Puedo decir que a mí me salió esto regalado, porque el médico, con toda su generosidad, pues, nada de honorarios. Y yo como madre tampoco nada de honorarios, ¿no? Así que esta, esta terapéutica, por eso es tan criticada. Porque, pues, es algo tan económico, ¿no? O sea, a mí a veces me dicen los, este, pacientes, pues, ¿cuánto cobra? Y, y sin la homeopatía, o sea, como que, este, no, es que a mí me pueden cobrar 20 pesos, así me dicen, ¿no? Por el puro medicamento. Pues, adelante, ¿no? Si no, no estamos cobrando por la pura homeopatía, estamos cobrando por el conocimiento, ¿no? Porque, pues, en muchas ocasiones, sí, te dan cualquier cosa para el síntoma y, y vas a ser un cliente cautivo, porque el síntoma nomás cambió de lugar y dice, ay, mira, qué bueno, ya no me tengo aquí, pero ahora tengo acá, ¿no? Entonces, no, este, el chiste es saber dónde está la causa, cuál es la causa de, 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 de que te estés enfermando frecuente o de que te sientas tan mal. Hay que ver también, ¿no? Por ejemplo, este, vas a viajar y, y tienen un ataque de ansiedad y no achacan que sea por eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera han viajado, ¿no? Este, hay que preguntar qué es lo que ha pasado unos días o, o qué te preocupa. Miren, la, la ansiedad anticipatoria es algo tan complicado, tan complicado. Y, bueno, pues, mi, mi hijo, este, evolucionó y ahora me van a decir que si me contagié, por si se les ocurre preguntarme, ¿no? Pues, ahí les va. Entonces, cuando ya me da el diagnóstico el doctor, ay, yo sentí que me quité una piedra de encima, ¿no? Ay, bueno, me sentí, este, que yo sabía que estaba haciendo lo correcto, pero de todo modo estaba la preocupación, el miedo, ¿no? Este, mi parte intuitiva me decía, ahora cámbiale este, dale este otro, ¿no? Este, sí. Bueno, como al segundo día, desde que amaneció, yo empecé con una secreción nasal, pero era una cosa tan abundante, tan abundante, este, pero me sentía tan bien, que yo puedo decir, quizás, este, mi, mi cuerpo, este, tenía anticuerpos, no sé, este, o, o el puro estrés, no sé, y igual lo que sea, ¿no? Pero a mí me da una gripa, puede ser que una o dos veces al año, muy, muy fuerte, con muchísima secreción nasal, pero me quema. Es más, me tengo que limpiar con una, este, con unos pañales viejos que tengo de mis hijos, para que no me lastime tanto, porque los pañuelos desechables me lastiman muchísimo, de tan ácida que está la secreción nasal. Esta vez, nada. Eso es lo que se me hizo raro, ¿no? Y otras veces, incluso, no sé si a ustedes les pasa, que les queda, después, este, les brota ese herpes labial, ¿no? ¿Sí? Ah, pues, esta vez nada, pero todo el día, todo el día sí estuve, sintiéndome muy bien, y ya, después fue todo. Bueno, este, ya, con eso, pues, empiezo, les digo, esto fue en enero, y de ahí, al marzo, fue que se declara la pandemia. Y entonces, pues, todo el mundo estábamos como que si nos fueran a caer misiles, porque esto parecía una guerra, ¿no? Y no sabíamos ni qué iba a pasar, era una incertidumbre tremenda, empiezan a, la crisis, este, económica, empiezan negocios a cerrar, personas a quedarse sin trabajo, luego, pues, tampoco pueden ir a la escuela, ustedes ya saben todo lo que nos ha estado pasando todos estos meses, y, y que, bueno, ahorita estamos ya, como quien dice, pues, con otros horarios, ya nos permiten, pero, bueno, esto todavía no pasa. Leía yo hace poco un artículo de un periódico norteamericano donde decía, ¿no? Las pandemias pasan hasta que la gente está harta, ¿no? Quizás ahorita están hartos porque se fueron de vacaciones. Yo no creo que en el mar se contagien, ¿no? Porque el mar, este, aparte de ser relajante, este, el agua de mar, si es que se meten, porque si no, nomás van a solearse, pues, no. Este, el agua de mar, este, la sal, pues, es, este, mucha gente la usa para muchas cosas, ¿no? Incluso hay, este, gotas, spray para poner su nariz, que dicen que es agua de mar, ¿no? La, este, la sal, pues, es, eh, desinflamatoria y desinfectante. Entonces, pues, yo no creo que ahí se enfermen, pero, bueno, este, dicen que, que luego va a haber un brote y demás. O sea, no se la crean. No, 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 este, no se queden con la profecía de que todos nos vamos a morir. También este tema lo toco en el libro, ¿no? Que todos nos vamos a enfermar gravemente y que se van a morir millones, ¿no? Este, sea una profecía que nos la han estado vendiendo todo este tiempo y que cada quien sabrá si la quiere, si, si la quiere ser autocumplidora. ¿Cómo la hacen autocumplidora? Bueno, pues, déjense convencer, síganse asustando, sigan, este, echándole abono a la ansiedad y verán, verán cómo se van a poner. Yo ya he tenido pacientes con una ansiedad que de veras los lleva al hospital, ¿no? Y no es porque tengan, o ya se curaron de COVID, pero siguen con una ansiedad tremenda. Entonces, vamos a tener, dicen, muchísimos enfermos con trastornos mentales. Los que se aliviaron, los que estuvieron entubados, la verdad, los que estuvieron entubados necesitan atención psicológica o psiquiátrica, pero, bueno, o quizá las dos cosas. ¿Y por qué? Pues porque si, este, todo el tiempo que estuvieron entubados, bueno, pues estuvieron en un estado realmente, pues, anestesiados, ¿no? Como en catatonia, ¿no? Entonces, ellos cuando regresan, no caminan, no hablan algunos, a muchísimo les tienen que dar, este, terapia de rehabilitación para que vuelvan a caminar, o sea, es un deterioro de su masa muscular tremendo. Pero aparte de la mente, ¿no? Todo lo, el tiempo que estuvieron, este, aislados, anestesiados, pues, este, trae sus consecuencias. Así que si ustedes tienen alguien que se recuperó y que lo ven así, busquen la atención para que se recupere más pronto y no le traiga más consecuencias eso, ¿no? Porque luego dicen, es que, es que tuvo un rebrote, ¿no? Es que al estar tan ansioso, este, bajaron sus defensas. Y al bajar, este, sus defensas, pues, sí puede ser, este, proclive a otro virus, ¿no? Otro de la misma familia, quizás, ¿no? Entonces, es que ahí viene el virus, no sé qué país, ¿no? Pues, si estamos con la puerta abierta, pues, es como dicen, ahí viene el ladrón, ¿no? Déjale la puerta abierta para que entre, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué tenemos, este, que hacer? Pues, seguir con nuestra vida, eso es importante, ¿no? Si seguimos, este, encerrados y con miedo y sin salir, pues, están quedando sin defensas. ¿Cómo se crean anticuerpos? Pues, en contacto con las, con los patógenos. Miren, hace ratito estaba yo en la tienda y llegó un vendedor, este, no me acuerdo que, o no me fijé, más bien que estaba comprando, pero sí le estaban pagando. Y traía las manos de lo más sucio que puede haber, ¿no? Y ese señor está sano, está bien. ¿Por qué? Pues, porque tiene defensas, ¿no? También saben que hago observar a los indigentes. Ustedes vean, comparen, ¿no? ¿Quién se enferma más? Pues, aquellos que están con tanta sanitización, ¿sí? Sus, sus casas parecen hospitales, dejan los zapatos afuera, se cambian, dejan la ropa también afuera, y bueno, eso yo creo que fue los primeros días que estábamos tan, tan asustados, ¿no? Pero piense nada más en todos esos niños de la calle que comen, ahí sentados en el camellón, sin lavarse sus manitas, a los albañiles, ¿cómo comen? ¿no? Y tan rico, dicen los ingenieros, ay, me encanta comer con ellos, ¿no? Porque la salsita que hacen, las tortillas que calientan en una lata, ¿no? Ahí hacen fuego con los palitos que se encuentran, y se la pasan tan contentos. Eso es lo que les ayuda, eso es lo que les mantiene su sistema de defensas en buen estado, ¿no? Esa tranquilidad. Y observen ustedes a las personas estas que andan por las calles, los indigentes, ¿no? No se cambian la ropa, no se la cambian, no se bañan, no se la van las manos, ¿qué comen? Pues a veces ustedes los verán hurgando en la basura. Si realmente fuera esto que nos dicen, que con eso te mueres, no había ningún indigente en la calle, nada más, ¿sí? Les digo, reflexionen, reflexionen por ahí. Hay muchos indigentes en la calle, pues, fíjense que están, este, con su mente, pues, en otro, en otro mundo, fuera de este mundo, ¿no? Pues la mayoría que fue por alcohol, por drogas, alguna esquizofrenia, y ellos no están preocupados de nada, no pagan nada, no deben seguros como nosotros, ¿no? No pagan renta, no pagan internet, no pagan nada, entonces, pues, los están, no tienen las preocupaciones que nosotros, ¿no? Entonces, este, ¿cuál es otro de, de, de mis temas del libro? Bueno, este, la psicosis social, ¿no? Esta que, que ya habéis estado como, como hablando de esto, ¿no? ¿Qué fue la psicosis social? Esto de asustarnos a todos y de que nos contagiamos unos a otros, pero no del virus, del miedo, nos contagiamos del miedo y de todo lo que nos estaban diciendo las noticias. Ay, ahora hay algo bueno, no sé qué tan bueno, tan malo será, pero yo creo que sí te ha ido muchos problemas, es el WhatsApp, ¿sí? Eso de estarse mandando mensajes y que no puedan discernir que es cierto que es falso. Eso, eso es terrible. ¿Saben qué pasó en China? En China desde hace tiempo, este, están viviendo como si nada. Y, ¿y por qué lo sé? Pues, porque tengo yo, este, alguna paciente de allá y está yendo a la escuela y me dijo, no usamos ni cubrebocas. Dice, nada más se usa el cubrebocas para subirte al camión o para subirte a un taxi. Pero van a la escuela, clases normal. Y, ¿por qué nosotros estamos así? Pero, ¿saben qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? En China está restringido el internet. O sea, ellos saben qué noticias pueden correr y cuáles no. Y nosotros tenemos una cantidad de noticias falsas. Pues, ahorita nos van a empezar a asustar, ahorita me refiero a que ahora que pasen vacaciones, o sea, ya de lunes en delante, este, ya van a empezar a decir que, o no sé, tengo mis dudas también, ¿no? Porque estamos en elecciones, ¿verdad? Pues, sí, tenemos que ir a votar. Y, y el tenemos es, de verdad, tenemos, ¿saben por qué? Porque yo creo que tenemos que hacer ese congreso, pues, más mixto, ¿no? Y no de una sola persona que tome una decisión. Que se pongan unas peleadas como se las ponían antes, ¿no? Que ahora todo diga, sí, 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 sí. Entonces, tenemos que ir a votar como ciudadanos, responsables, no nomás estarnos quejando. Entonces, bueno, no sé cómo vayan a manejar esto, si realmente sigan asustando o realmente calmen las cosas para poder ir a, a votar, porque si no, pues, la gente le va a dar miedo, no van a querer ir a votar. De hecho, ya ahorita ya está, pues, el INE preparándose cómo van a ser las elecciones, ¿no? Ya está diciendo, este, va a haber cierta distancia, no va a poder estar una o dos personas ahí, vota una y así, ¿no? Quizás nos vamos a tardar un poquito más que otras veces, pero, este, pues, sí, tienen que hacer las votaciones, ¿no? No, no, no se pueden, este, esperar, como algunos pedían, ¿no? Quédense unos meses, ¿no? Entonces, yo les dije, ¿qué decía este periódico, no? Pues, este, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Pues, cuando, cuando estemos hartos, ¿no? Y, ¿y qué hagamos? Pues, dejemos el miedo, la ansiedad y a trabajar, porque, pues, hay que levantar la economía, ¿no? Mucha gente de verdad no tiene trabajo, perdieron sus negocios que tenían años, este, perdieron. Yo conozco tanta gente que me dice, oye, teníamos, fabricábamos zapatos cuarenta y tantos años y, pues, nos quedamos sin la fábrica. Tuvieron que despedir a, no sé, doscientos y tantos empleados, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que recuperar, porque, imagina usted, es gente sin empleo, sin comida, no, pues, entonces se desata algo muy grave, ¿no? La delincuencia. Aunque esa gente no quiera dedicarse a la delincuencia, pero, pues, si no tiene que comer, qué van a hacer, ¿no? ¿Qué es la psicosis social? Precisamente eso, ¿no? Contagiarnos de todas esas noticias. Realmente de cosas buenas no nos contagiamos, ¿eh? Nos contagiamos de esto, de lo que es el miedo. Y, y saben que yo cuando comento de este tema de la psicosis social, les pongo un ejemplo que yo lo estuve observando hace unos años, ¿sí? Hay, hay un internado en la Ciudad de México, que son puras niñas, y entonces empezaron las niñas a estar enfermas y con cierta posición, jorobaditas, en silencio, no querían comer, y, y al día siguiente otra y otra y otra y otra y otra, y entonces, ¿qué hicieron? Yo estuve muy al pendiente de este tema, me interesaba realmente mucho, ¿y qué hicieron? Llevaron médicos de todo, ¿no? Epidemiólogos, este, inmunólogos, médicos, etc., ¿no? Hasta que se les ocurrió llevar psicólogos, psiquiatras y hasta sociólogos, ¿no? Fue un fenómeno muy, muy grande y realmente no sabían que, que si alguna bacteria o algo había adentro, ¿qué creen que era? Esta psicosis social, este, el, el, este contagio colectivo de que algunas niñas empezaron así y las demás por estar, haber perdido despersonalizarse, era como una escuelita militar, ¿no? Así como los militares que tienen que tener el mismo comportamiento porque los castigos son severos, hagan de cuenta. Entonces, se dieron cuenta que los castigos eran muy severos en este, en este lugar, en, podemos llamarle hospicio internado y, y eso fue hasta que hicieron cambios, este, porque quitarles la individualidad y despersonalizarnos trajo muchas consecuencias. Esto es lo que estamos viendo ahorita en la, en la pandemia, ¿no? El comportamiento de todos lo empezamos a, a unificar, ¿no? Ahora más, ¿no? O sea, este, salimos y pues perdemos realmente nuestra cara, ¿no? No nos identifican por traer el cubrebocas. Yo no sé si ustedes han visto, este, a varios políticos que traen el, un cubrebocas negro y, pues, no, ustedes no lo identifican nomás porque ponen ahí quién es. Entonces, perdemos realmente nuestra cara, nuestra personalidad, este, hasta sentido de identidad, el, la pertenencia, la identidad. O sea, se han perdido muchas cosas que tenemos que, que ir, este, recuperando, ¿no? Y luego muchos dicen, ya que pase, ya que pase, pues, ¿cuándo va a pasar? Pues, no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, en, en mi libro, este, sí les doy algunas, este, recomendaciones. Entonces, quiero aclarar algo también, como miópata, a mí nunca me verán que voy a recomendarles un medicamento, el nombre de un medicamento en público. ¿Saben por qué? Porque corren a comprarlo. Eso fue lo que hicieron al principio de la pandemia. Este, hubo un video que decían que venía de la India, que no sé si realmente haya sido de allá, donde recomendaban tres medicamentos, este, no quiero ni decir los nombres, este, tres medicamentos para prevenir, ¿no? Y decían, pues, ahí viene el virus a prevenir. No saben qué pasó. A pesar de que, pues, no, no, es un porcentaje grande los que creemos en las terapias alternativas, se agotaron esos medicamentos, ¿no? En las farmacias, en los laboratorios que los fabrican. Entonces, a mí no me verán recomendando en el libro ningún medicamento. Si recomiendo la homeopatía, si recomiendo que vayan con un buen homeopata, con alguien profesional, eso sí. Pero así decirles, ¿le di esto y esto a mi hijo? No. ¿Sí? Hasta que yo los vea y yo les diga qué es lo que tú, lo que necesita de acuerdo a, este, lo constitucional, que es su forma de ser, de actuar, este, su alimentación, la forma de introvertido, introvertido, muchísimas cosas realmente para llegar a un diagnóstico. Porque saben qué? Un síntoma con el que ustedes llegan, ese síntoma está escondiendo algo. Y les pongo una similitud. Ustedes llevan a su hijo a terapia porque el niño se está portando muy mal, porque el niño muerde a sus compañeros, porque el niño roba, este, porque el niño, este, se hacen sus pantalones, ¿no? Cuando ya está grandecito. Porque el niño, este, mastica y tira la comida, no se la pasa. O sea, todas esas cosas y entonces, pues, el niño es el paciente identificado, es el foco de atención. Lo llevan a terapia. ¿Sí? Y, bueno, pues, este, algunos psicólogos de niños se quedan con él un buen tiempo, ¿no? Entonces, yo pido que vengan los papás, que lo traigan, ¿no? Y así identifico. Regularmente ese niño está distrayendo de un problema de pareja, ¿sí? O de un problema económico. De algo, algo está distrayendo. O de otro hermano que esté peor que él y que los papás no quieren ver, no quieren ver. Exactamente eso hace el síntoma en nuestro cuerpo. Está escondiendo algo. ¿Qué está escondiendo? Pues, emociones. Emociones reprimidas. ¿Sí? Deseos reprimidos, traumas, ¿sí? Algunas de esas cosas. Entonces, no nomás es darles para un síntoma, porque va a aparecer en otro lado, va a seguirse escondiendo. Entonces, si nada más llevan a ese niño con esas características, pues, no va a cambiar el sistema. Pero ese niño va a crecer y al rato va a ser el chivo expiatorio, ¿no? No va a avanzar en la escuela y van a decir, ya ves, ese chiquito tenía así tales y cuales problemas. Él no sirve para la escuela. Entonces, hay que invertir en eso. ¿Eh? Se puede corregir a tiempo. Ya después, ¿no? Pues, resulta que este niño, este, como no le dieron la atención y como le dijeron que no servía para la escuela, pues, ese niño ya, ¿qué pasó con él? Pues, ya realmente sí les está confirmando. Ya le hicieron la profecía cumplidora. Ese niño realmente no sirve para nada, dicen, que siempre todos servimos para algo, ¿no? Este, no sirve para el estudio, no quiere trabajar. Y ya al rato ya se le atreparon, no sé, en las drogas o en las delincuencias o en algo, se le salió de las manos. Exactamente el síntoma es igual, ¿no? Ese síntoma está haciendo un llamado y luego se le sale de las manos y entonces o se cambió de lugar o ya le saca un susto tremendo, ¿verdad? Pero es, es, es bastante compleja este, el tratamiento psicológico y homeopático, ¿no? Tenemos que tener una visión de muchos temas, de muchas cosas para poder hacer un, un diagnóstico, ¿no? No es nada fácil. Y luego también ser cuidadosos en andarles poniendo las etiquetas, ¿no? De tal o cual, así como, este, las, las etiquetas de los diagnósticos que tiene la psiquiatría, del manual de psiquiatría, ¿no? Porque entonces les hacemos daño, o sea, yo les digo, una golondrina no hace verano, quiere decir que si tú ves una golondrina volando, dices, ah, ya, ya va a ser tiempo de calor, o sea, tiempo de lluvias, ¿no? No, bueno, este, hay que esperar y tomar otros temas, ¿no? Darse tiempo para checar, porque puedes llegar a consulta, puede ser a, a, este, consulta con psicólogo, con psiquiatra, con médico, con homeopata, con quien ustedes quieran, ¿no? Y tres, bueno, te sientes, pero pésimamente mal, ¿no? Todo te duele. Y bueno, pues entonces hay que hacer un diagnóstico, ¿o saben qué? Ay, un gastasazo, pues ni modo, como no sabemos qué tiene, por dónde irnos, pues una tomografía. Ustedes ya saben lo que cuesta, ¿no? Una resonancia magnética, una cantidad de análisis. No, no, pues al laboratorio. Otro montón de análisis, ¿no? Este, pocas veces, este, los homeopatas mandamos a hacer todos esos análisis. Van a decir que por irresponsables, o porque no sabemos por dónde irnos, este, en, en, en mi caso, con mis estudios previos, pues sí tengo visión también biomédica, ¿no? Entonces, pero dices, como para qué hacerlos gastar. ¿Por qué? Pues porque todo es emocional, todo es emocional. ¿Sí? Así como que de, ¿por qué nos contagiamos del virus? Pues porque tienes bajas defensas. ¿Por qué? Por una enfermedad premia, que les dicen enfermedades concomitantes, ¿no? Obesidad, porque fuman, porque no están comiendo bien, porque tienen, este, diabetes, que la diabetes ya saben que es un caldo de cultivo para cualquier otra cosa, ¿no? Este, y van los que no se cuidan, ¿no? Algunos se cuidan, pero otros que no se cuidan, ¿no? Alguna enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Entonces, el lupus, este, la artritis, todas esas, este, enfermedades, este, alérgicas, como la psoriasis, que son, este, pues la verdad empieza con un granito y se va extendiendo, extendiendo, comezones tremendas y se les abre la piel, es algo bien complicado. Ahí saben que, ¿qué les funciona mucho a los que tienen psoriasis? Por si alguien tiene, ir al mar. Eso, bueno, les ayuda muchísimo, el agua de mar. Yo hasta le decía a una paciente, ¿no? Trae agua de mar, la pones en un spray y te la echas en tu cuerpo, ¿no? Que ella decía que cada que iba se mejoraba, ¿no? También eso, es enfermedad, este, autoinmune, así. Y, y bueno, pues los que tienen trasplantes también, ¿no? ¿Por qué? Porque están tomando medicamentos, pues, para que no haya rechazo del órgano. Bueno, ¿sabían ustedes que los que tienen trasplante toman muchísimos medicamentos? Para, para no, que no haya rechazo de ese órgano, ¿no? Entonces, es, es, este, complicado. Los que tienen también enfermedades renales también, este, complicado y pues se cuidan, ¿no? Ahora, a mí me decía, este, muchos al despedirme, al despedirnos, amigos o, o este, hasta pacientes, me dicen, cuídate. Cuídate, ¿sí? Hoy, hoy me decía un amigo, cuídate. Le digo, yo siempre me cuido. ¿A qué te refieres con cuídate? Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué es cuídate? ¿De qué se cuidan? ¿No? ¿De qué se cuidan? Bueno, pues, ahorita, ¿qué les van a decir? No, salgas de tu casa, ¿no? Este, usa todo el tiempo cubrebocas. Lávate 20 mil veces las manos. Ponte gel todo el día. A donde vayas, extiende la mano, ¿no? Si yo les dijera las veces que me he puesto gel en los lugares, creo que dos, tres, casi ninguna, ¿eh? Me paso sin aceptárselos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que tenemos defensas en nuestra piel. Si no fuera por eso, ay, tendríamos infecciones de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues, acabar con sus defensas, ¿no? Entonces, y no es que sea rebelde sin causa. Pues, es porque el conocimiento que tengo de saber que realmente es bueno y que no. Entonces, eso de estarse poniendo todo el día, ¿eso es cuídense? No. A ver, vamos a ir al verdadero cuidado. ¿Cuál es el verdadero cuidado? La alimentación. ¿Sí? ¿Ustedes cómo quieren que un carro camine? Porque si ustedes en lugar de gasolina le ponen alcohol y su carro es de gasolina, ¿verdad? Pues, no va a funcionar o al prenderlo, pues, el motor se descompone, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros somos un carro de calidad, pues, hay que ponerle gasolina de calidad. ¿Cuál es esa? Aunque esté tan cara, ¿verdad? ¿Cuál es esa? La alimentación, sí, sí está cara. Pero sale más caro no cuidarse. Porque a veces le sale más caro los papitas, churritos y todos esos panes y todo lo que compran, ¿no? Entonces, la gasolina de calidad es frutas, verduras de buena calidad, ¿no? Luego, pues, lo que comemos todos, frijoles, huevos, tortilla, pero procuren que sean tortillas de realmente, no de harina, de maíz. ¿Sí? Esas que hacen con, ya saben, esa marca, ¿no? Les llevan a las tortillerías. Y ustedes vean ahí los paquetes y dicen, no, esta no es de maíz, ¿no? Este, porque esas ya les quitaron los nutrientes. Esa no es realmente la tortilla. Entonces, la otra tortilla sí es nutritiva. Tiene, pues, el germen, el germen del maíz y tiene, el aceite de maíz también lo tiene y tiene fibra. Entre otros nutrientes que les dirán a algunos nutriólogos cuáles son, ¿no? Eso sí, no es malo comer tortillas. Quizás así muy, muy, muy en el exceso, ¿no? Pero es bueno, pero que sean de calidad, ¿no? Este, ¿qué más? Este, pues, leche de calidad también. Digo, no, los adultos no tenemos que estar tomando así tanta, tanta, ¿no? Este, pero bueno, tampoco alejarse de, ay, ahorita traen una pelea con todos los lácteos, con el queso y demás. Pues, búsquenlo de, bueno, de, a lo mejor en los pueblos, ¿no? Que está sin tanta química, ¿no? Porque, pues, los otros quesos les ponen, este, saborizantes químicos artificiales, ¿no? Dicen que es una cosa y realmente no es ese queso, ¿no? Este, pero en los pueblos que lo hacen al estilo antiguo, como el pan que hacen en los pueblos y que lo hornean al estilo antiguo, con leña, en esos órdenes, hornos de leña tan rico que sabe, ¿sí? Y, y, ¿saben por qué a mucha gente le está haciendo daño el, el trigo? Porque no dejan fermentar, este, la, la levadura. Entonces, rápidamente la inflan y luego, este, en el horno rápidamente, en esos hornos, este, tan, tan rápidos. Y eso, este, nos, nos está haciendo daño, nos afecta. Entonces, ese pan de los pueblos, ese pan no nos hace tanto daño. ¿A qué me refiero con ese daño? Pues la incomodidad, ¿no? Sienten gases, se sienten incómodos, ¿no? Y, y bueno, la, la leche, hace rato hay un señor que decía, ¡Ay, no, mire, tan rica la leche recién ordeñada! Pues a mí me da pendientito, ¿verdad? Pero, pues, los que la acostumbran, por eso le ponen un chorro de alcohol, ¿verdad? Dicen que para, para no enfermarse, ¿no? Bueno, a mí, la verdad, ni se me antoja. Pero, ¿y qué otra cosa deben hacer? Pues, no le metan tanto refresco. ¡Ay, cómo toma la gente! Y es que me dice, es que la verdad, tengo un vicio. Un vicio. Bebo demasiado refresco. ¿Y lo quieres dejar? ¡Ay, pues no! Ah, bueno, pues entonces, pues espera las consecuencias, ¿no? ¿Qué van a tener? Pronto van a tener alguna enfermedad, por lo menos diabetes, ¿no? Entonces, y ahora van a ahorrar una buena lana, ¿eh? Si ustedes dicen, me voy a ir a comprar un refresco, ¿qué tal si ese dinero lo ponen en una alcancía? Y verán cuánto van a juntar, ¿no? ¿Sí? Luego, este, beber agua. O sea, esas cosas tan simples. Hay gente que no le gusta beber agua. No, es que a mí no me gusta. Pues, igual es cuestión de practicarlo hasta que se haga una disciplina. Y luego la otra bien importante, pues, hacer ejercicio, ¿no? Pues, digo, no le hemos pasado sentados en, a veces, unas casitas tan pequeñas que, ¿qué tipo de ejercicio hacían, no? Y ahora les digo, ya podemos salir, ya no hay tanto ese miedo, aunque todavía lo hay. Pero, pues, salir, este, que les dé el aire, el sol. ¿Cuántos adolescentes me han dicho que están encerrados en su cuarto? Y no salen para nada, y hasta los ve la piel, ¿no? Una soleadita, ¿no? Yo a un joven le recomendé una soleadita, porfa. Aunque sea 10, 15 minutos, le digo, asómate al jardín. Todo el tiempo encerrado en su cuarto. Cuidado, cuidado con eso, ¿no? Entonces, esas son las maneras de prevenirnos. Ahora, también toco el tema de la vacuna en mi libro. Y, bueno, ¿qué les digo? Ustedes sabrán si se la ponen. A mí me preguntan, ¿me la pongo o no me la pongo? Yo ahí personalmente les digo, yo no me la voy a poner. ¿Por qué? Porque como miópata, con todos los conocimientos que tengo, yo sé que mi sistema responde. Tan responde que mi hijo se mejoró muy rápido y se me mejoró. Yo digo, no, no cae enferma yo. Este, a mi otro hijo, también parece que le dio COVID, ¿verdad? Parece que te dio COVID. ¿Cuántos días te duró doliendo la cabeza? Sí, o sea, le duró varios días doliendo la cabeza también y con falta de energía. Este, pero igual, también salieron con pura, pura miopatía. ¿Pero por qué? Porque tenemos un sistema de defensas que realmente nos está defendiendo. ¿Por qué? Pues porque no lo suprimimos. ¿Cómo se suprime un sistema de defensas? Pues tomen antibióticos cada rato. ¿Sí? Ah, pues, este, también dice que también sus hijos, o sea, que ya, nosotros ya estamos inmunizados, ¿verdad? Ya estamos vacunados. ¿Verdad? 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 Y yo es lo que les digo a los pacientes que me hablan y me dicen, ya me hice la prueba, ¿no? Y muchos me dicen, ya me hice la prueba, no tengo nada. Ay, ¿pero qué les dicen? Pero tú contagias, ¿no? Con eso los asustan, ¿verdad? Pero tú contagias. Y luego se hacen otra y otra y otra, ¿no? Ay, ¿saben qué? Menciono ahí en mi, en este librito, que al principio yo llamé a ver cuánto costaba la prueba, ¿no? Este, no tenía intención de comprarla, ¿eh? Porque saben cuánto me dijeron que costaba ocho mil pesos. No, ahorita se han abaratado, que yo no sé si realmente funcionan o sirvan, ¿eh? Encuentran de doscientos pesos, de doscientos cincuenta pesos, que yo realmente, todas salen positivas, entonces, pues, yo no sé si realmente sirven o no, o qué es lo que mide. No sé qué mira la prueba, porque a todo el mundo le da positivo, ¿no? No tengo ningún síntoma, dice. Pero ya con eso, ya, no se les quieren acercar y demás, ¿no? O les, del trabajo, los mandan a su casa. Entonces, a mí, te les digo, me dicen, oye, ¿me pongo la vacuna? No sé, tú investiga. Tú toma la decisión, ¿no? O sea, yo me lo preguntan a veces, les mando algún video y le digo, escúchalo, el que yo creo que les conviene, escúchalo y toma tu decisión. Lo escuchan y luego me dicen, no, sí me la voy a poner. Ah, pues, perfecto. Cada quien, cada quien sabe, ¿no? Pues, póntela, ¿no? Pues, dicen que vamos muy lentos, porque apenas, pues, se los pusieron a los, a mí, a mí, a mí ya me tocaría, ¿no? A todos los adultos mayores, este, ya se los pusieron, ¿no? Y, bueno, ¿quién sigue? Pues, ahora, este, lo que están diciendo, que a los jóvenes no se les recomiendan, ¿eh? Ni a los niños. Así para que al rato no nos inventen y no van a sacar otra, porque la verdad, este, estos laboratorios que lo están haciendo, esta industria farmacéutica, pues, nomás está viendo a ver a dónde sacan dinero, ¿eh? A pesar de que tienen, pues, patrocinadores, ¿no? Este, ahí hay, uno de ellos es Bill Gates, que ha patrocinado las vacunas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, le invenda cada, cada cosa, ¿verdad? ¿Qué será cierto? Pues, no sé. Este, ustedes investiguen, ¿no? Pero, si me preguntan a mí, ¿te la vas a poner? Yo no, a mí como cuando llegan y me dicen una pareja, oiga, ¿verdad que nos tenemos que divorciar? Ah, caray, le digo, yo no voy a tomar esa decisión. ¿Saben por qué? Porque luego me van a venir a reclamar a mí. Por su culpa nos divorciamos. Le digo, no. Pues, ya le digo, ¿estás preparado? ¿Dónde se van a ir a vivir, no? Háganse ciertos cuestionamientos, ¿no? ¿A dónde se van a ir a vivir? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a repartirse los bienes, los hijos, los gastos? Si están listos, pues, adelante, ¿no? Pero, porque ellos tomen la decisión. A mí no me, a mí que me esculquen, ¿verdad? Así que yo no puedo dar una, una decisión de esas, ¿no? Es este, cada quien debe reflexionar. Así que les digo, con la vacuna, cada quien reflexione, se la va a poner, es su decisión. No quiero que me digan al rato, es que no me la puse porque tú me dijiste que no me la pusiera, ¿no? No, les digo, yo estoy convencida, me dijo un amigo, ay, no seas cobarde. Así me dijo, yo me sentí ofendida. Este, no seas collona. Ah, órale. Es que, pues, no te informas, ¿verdad? Así me dijo. Dije, estoy tan, tan informada, pero sé cuál noticia de las que vienen, o cuál información es falsa, o cuál no. ¿Verdad? Cuando yo empiezo a ver así, por algún detalle una noticia falsa, ni siquiera la veo. Cierro inmediatamente el video, yo no lo comparto. Yo solo comparto video, no, no, no es, ay, pues te lo mandé porque me llegó. Así, no, 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 jamás me van a ver a mí. Yo no puedo compartir un video si yo no lo revisé. Tiene que pasar por mi aduana. Y así, si me dicen, este, me la pongo, ah, pues ya, ya, ya viste el video, ¿verdad? Entonces, pues si ya es tu decisión, pues adelante, ¿no? Pero si, si, este, me atrevo a decirles eso, no es por falta de información lo mío, no es por rebeldía, es por convencimiento de que mi sistema de defensas funciona bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen mandado alguna? A ver, vamos a, a contestarles alguna. A ver, dice, bueno, pues aquí muchos me están, este, felicitando, déjenme ver, a ver, a ver, una, Araceli, muchas gracias, este, todos los halagos que me dice, dice, desde que se declaró la pandemia, el hijo de una amiga de 17 años, no sale de su casa. Ay, qué pena me da. No, no, este, pues tiene que salir. Y bueno, ahora, ¿saben qué? Este, hicieron encuestas que si ya regresaban a la escuela. Y, este, muchas mamás dijeron que no quieren que regresen. Y los niños, pues este, dos años no han aprendido casi nada, eh, la verdad. Unos cuantos así que son muy dedicaditos, pero no han aprendido casi nada, eh. Yo recomendaría que ese niño salga a jugar. O sea, tiene defensas. Si está encerrado, el día que salga, se va a enfermar de cualquier cosa. Pues les vuelvo a decir, ¿cómo se hacen los anticuerpos? En contacto con patógenos. ¿Cómo aprendes a defenderte de estos niños que te hacen bully? Pues aprendiendo a defenderte. Pues, ¿qué hacían antes los niños? Pues agárrate a golpes con él, ¿verdad? Y los papás nos decían, ¿no? Y si te dejas, te voy a castigar a ti, para que se te quitara el miedo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Pues, aviéntalo, que se defienda, por lo menos verbalmente, que no lo vean débil. Un hijo sobreprotegido va a ser un niño débil e inseguro. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? Dice, o sea, la falta de actividad, del encierro, pues sí, los hace torpes, les da depresión, no se van a morir de eso, van a morir de otra cosa, dice aquí una. Dice, Becky, nos escribe de Culiacán, dice que mi recomendación le ha servido mucho. Muchas gracias, Becky, saludos. Este, Iván, saludos. Este, miran, mi amiga Lourdes Espinosa, que está en Los Ángeles, dice, gracias por tu, es muy importante todo lo que tú dices, tu información, muchas gracias, Lulú. Este, ah, dice, dice Marisela, documente mi caso, conviví con el enemigo invisible, estuve muy mal tres días y su tónico me apoyó vía telefónica, me sacó a flote. Gracias, Marisela, pues sí, tengo un, un, este, tónico que se llama germatón, germatónico, que a veces ya se los he mostrado por ahí, este, que es una fórmula muy, muy antigua, que yo tengo unos 30 años, este, haciéndolo y que ahora lo he empezado, lo he, esta pandemia, pues lo he recomendado más y la verdad es un preventivo y es curativo. cuando ya tienen algún problema, este, de las vías respiratorias, este, pues lo saca adelante muy rápido, eh, y, y tengo varios, este, testimonios ya de muchos años. Dice, usted me dio un medicamento para que durmiera y muchas gracias, me sirvió, este, Gustavo, luego, ¿quién más? Raquel, saludo, Raquel, querida Raquel, este, mi hijo enfermó en febrero, con todos los síntomas de coronavirus, lo traté con homeopatía, salió adelante y nosotros, mi papá y yo, solo nos dio una ligera gripa, creo que fue porque nos estresamos, ya que nunca pensamos que fuera COVID. Ay, eso es bien importante, ¿no? Este, ¿cómo? Se experimentan los síntomas cuando creen que tienen, en algo, ¿no? Miren, es tan importante lo que les decía de la, de la profecía autocumplidora, que cuando alguien tiene cáncer y el médico, irresponsable, porque eso es, porque no es Dios para decirles cuándo se va a morir, y les dice, no, es que le quedan tres meses de vida, ¿no? Y el paciente oye, o el enfermo oye, y, y lo cumple, se, fallece a los tres meses, ¿no? Y dicen, qué bueno el doctor sabe, le dijo y se murió, pues sí, el otro hizo la profecía autocumplidora, ahí está el paciente desobediente, el paciente que es cliente más que paciente, ¿qué hace? Dice, este médico yo no le voy a hacer caso, es más, ni me voy a hacer su quimio, no sé qué, y empiezan a buscar cosas, y a partir de ahí cambia su vida, ¿por qué? Porque empiezan a hacerse caso, cosa que antes no se hacían, empiezan a quererse, cuando ya están yéndose, es cuando dicen, ah, caray, ahora sí, ¿verdad? Y si no, viven sin saber quién son, dice, sí, los tacos de la calle no saben tan buenos como antes de la pandemia, ¿qué tal, eh? Pues sí, los tacos de la calle dicen, oiga, pues, este, tienen microbios, pues, saben más ricos, ¿no? Pero hoy nadie se muere de eso, ¿no? Luego, Clau Corona, saludos, este, muy de acuerdo con todo lo que nos está comentando, dice, dice, ¿qué tal? Ay, este, ¿cómo, cómo regreso a los mensajes? ¿Dónde están? Dice, este, la, ya vienen las votaciones y ya está la, la vacuna, dice, pues, sí, ¿verdad? Este, tiene que ver, este, políticamente, ¿no? El presidente se para el cuello diciendo que las vacunas, y, y chalala, este, y, y asustando para que voten por su partido, ¿no? Pues, no, la verdad es que es una responsabilidad del gobierno en turno, pues, vacunar como siempre lo han hecho, este, tener medicinas que no han tenido, se, se gastaron el dinero en otras cosas, ¿no? Eso sí, este, se han gastado el dinero y, y no hay medicinas en los hospitales, este, los médicos hacen lo que pueden, ¿qué dice? Ah, que, ¿dónde vendo el, el, el germotónico? Este, pues, nada más, este, depende si vives aquí en Guadalajara, este, yo lo tengo, si, estás fuera, se los mando, este, si lo quieren vender también, este, ahorita, ya les damos el, el teléfono, la manera de, ah, bueno, este, para mandarles el libro, miren, este, les voy a decir, a ver, déjeme ver si, a ver, este, porque voy a regalar el libro, pues, bueno, porque me están escuchando, no, no sé qué, a todos los que, a todos los que me lo pidan, les voy a regalar el libro, este, el libro, ustedes lo van a descargar, ¿cómo lo van a descargar? es un archivo, a ver, luego, les mandan y no saben qué es eso, miren, este, viene, ahí van a ver, este, la, como la mitad de la portada, entonces, en la, la portada, es la que viene aquí en el, en el Facebook, ¿no? el póster que me hizo mi hijo, esa es la portada, entonces, van a ver ustedes la mitad de la portada, y luego viene, lo que se llama, un archivo PDF, muchos no saben qué es, entonces, viene una flechita, pica en la flechita, entonces, baja ese archivo, y se va, en los celulares, ¿cómo se hace? ¿dónde se va? en los celulares, a los archivos de descarga, y en la computadora, se va así como hasta el, hasta el final, ¿no? ¿verdad? miren, este es la, este, ¿así? este es, este es la portada, ¿sí? se van a ver, van a ver como la mitad de la, de la portada, y aquí está, miren el libro, aquí van a ver mi foto, y luego vienen los capítulos, y luego ya vienen, este, pues, lo demás, este, entonces, cuando ustedes, si es en la computadora, se los va a bajar, y luego se les pone ahí, del lado izquierdo abajo, y ustedes le pican ahí, y luego ya empiezan a aparecer, todos los capítulos, todo el libro, y a ustedes le van bajando, y lo van viendo, en, en, y ese, ustedes lo pueden compartir, lo pueden compartir, por correo, lo pueden compartir, por whatsapp, con sus, con sus, este, contactos, pero sí, pues, díganle, porque, se los he mandado yo a algunos, y dice, ¿cuándo lo veo? pues, ahí está, ¿no? pero muchos no saben, que ese es un archivo, ¿verdad? que se llama pdf, y ahí está el libro, entonces, miren, yo lo iba, muchos me sugirieron, no, es que en Amazon, y que aquí, que allá, ay, dije, ¿para qué me meto en líos? no, este, Amazon, este, te pide, te exige cierto número de libros, y yo dije, ay, no, ahorita, ¿quién compra? mejor les regalo, ¿verdad? de por sí, pues, tengo mis otros libros, y que, tengo ahí, un buen bonche de libros, ¿verdad? dices, este, pocos quieren comprar, pocos quieren invertir, a pesar de que los tengo, con unos precios de, hace no sé cuántos años, ¿no? entonces, por eso, decidí mejor, este, recalárselos, ¿no? me, me mandan un correo, este, un correo, ahí está, ahí está anotado, miren, Rosa M Chávez, Chávez, ve chica y z, Rosa M Chávez, arroba, hotmail.com, ese es mi correo, ustedes me mandan el correo, y me dicen, quiero el libro, y yo ya se los mando, me mandan un whatsapp, ¿cuál es mi celular? tres veces tres, 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 uno, seis, seis, nueve, dos, dos, y ahí viene, igual en mi Facebook, ¿no? este, y, y ya se los mando a ustedes, por la vía que ustedes quieran, y lo pueden abrir igual, ¿no? lo abren igual, este, igual le vuelven a picar, y demás, ¿no? ese es un, un archivo, en todos lados, lo pueden ustedes abrir, y lo pueden compartir, usted lo, compártanlo con quien quiera, ¿sí? es libre de compartirlo, ni me pregunten, no me dicen, ¿lo puedo compartir? todo lo que yo publico, este, no es secreto, va, compártanlo, ¿sí? para eso escribo tanto, ¿no? este, bueno, ¿a qué me dedico yo? aparte de, de escribir, ¿no? este, yo me dedico, tengo un consultorio, tengo un consultorio, donde les dije que soy psicóloga, homeopata, con especialidad, parejas, familia, ¿sí? y, y bueno, pues, este, tengo algo que, yo le, he alimentado muchísimo, yo creo desde niña, que se llama intuición, esa parte sabia, que luego estoy en consulta, y luego me está diciendo, ¿no? esto tiene, esto dale, híjole, es una pelea que tengo ahí, un diálogo interno conmigo, increíble, me ayuda tanto, mi coterapeuta, ¿no? me dice, dale, dale esto, dale aquello, ay, me cuesta tanto, este, con tanta luz, me cuesta tanto ver lo que dice, no sabes, no puedo, ¿eh? no puedo verle, en serio, ¿eh? no veo, no veo lo que dice, no sé si son mis ojos, o la luz, ¿o qué? mira, en este, ¿cómo? pues yo creo, porque sí, este, la verdad, acuérdate que tengo fotofobia, si saben, ¿qué es la fotofobia? eso de que la luz, hasta nos lloran los ojos, ¿eh? tremendo, yo creo que eso es, que ya, ya me fastidió tanta luz, el sol, ay, no sé si les ha pasado, ¿no? con la luz del sol, los que tenemos fotofobia, es, nos suele hasta la cabeza, yo ahorita ya estoy bien encandilada, ¿eh? ya no puedo ni leer, este, ¿saben qué me ha pasado? con la luz LED, con la luz LED, en algún, este, en algún lugar, me he dado cuenta, donde están en conferencia, me he dado cuenta, que este, me lloraban los ojos, y me lloraban, dije, pues, ¿qué es? hay ciertos focos LED, no los aguanto, dice, uy, no, te viene encandilada, en serio, no veo, no veo, bueno, aquí las que me están viendo, los que me saludan, pero quiero ver si hay preguntas, y la verdad, ¿no? me brilla mucho. ¿Continuó pidiendo a mis clientes que usen qué, o no? Ay, 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 ¿qué te puedo decir? Pues, mira, gubernamentalmente es exigencia, ¿no? Y, pues, siguen, tienen que seguir las, las reglas, ¿no? Depende en qué trabajen también, ¿no? Este, si van a atender, este, clientes, bueno, pues, este, pídeles, si, depende que, si están en cuestiones de salud, pues, yo creo que sí, pero depende, si son mecánicos, y van a trabajar en los carros, pues, no creo que lo necesiten, ¿verdad? Si van a entrar a un supermercador, a una tiendita de abarrotes, pues, y que te pongan el, ay, ya me da risa, yo creo que ni sirven, nomás le hacen al, este, el teatro, ¿no? Los que te ponen ahí para tomar la temperatura, yo digo, ¿ustedes han sabido el porcentaje de personas que traigan temperatura alta en la calle? Yo no, yo nunca he visto que regresen a nadie, ¿verdad que no? ¿Tú has visto a alguien? ¿Tú has visto a alguien que regrese? Que les diga, ay, tiene alta la temperatura, vayas a su casa, ¿verdad que no? Ya salió 40, el día de hoy. ¿Y qué te dijeron? ¿Eh? Estaba pegado el termómetro. ¿Qué te dijeron? ¿Qué estaba? Que salió 40 el termómetro. Ah, órale. Sí, yo me dijeron que era lo primero. Ajá. Y ya salió normal. Ah, ¿ya ven? No sirve entonces, ¿no? A ver, ah, este, Flor, Flor, saludos, Flor, siempre estás ahí, este, apoyándome, muchas gracias, Flor. Este, Marta Gutiérrez, Gerardo Bernal, saludos Gerardo, Ana Julia de Colima, dice, mira, ves que le dice que ella con la luz también le duele la cabeza y se marea. Así que cuando estén mucho en el sol, los que tienen focatofollas, usemos lentes, este, oscuros, pero ¿saben qué? Hay unos lentes que no es cierto, no son para el, ¿cómo se dice? ¿La V o qué son? Son corrientes de esos chinos, no sirven para nada, ¿verdad que no? ¿Cuáles son los que funcionan? Los polarizados, eh, realmente, los otros no, es puro adorno, y valen, ¿qué? 10 pesos, 10, 20 pesos, ¿no? No, los corrientes, esos que no sirven. A ver, este, Fabiola, Fabi, Fabi nos está oyendo, saludos, Liz, dice, Liz, que dos veces la han regresado por temperatura, ¿en dónde? ¿Eh? ¿En dónde la regresaron? Pues yo creo que estaba mal el termómetro, ¿no? ¿Verdad? Ah, dice, llegué de estar corriendo en un lugar, y con el sudor, que además el sudor sirve para enfriar el cuerpo, daba como 28, no me dejaron entrar, este, Carmen Maciel, saludos. Sí, bueno, mmm. ¿Ya te están enviando, Maris, aquí en el libro? Sí, bueno, pues me van a poner una buena tarea de estarse los, este, enviando, ¿eh? Pero bueno, yo ya se los ofrecí, este, a ver, y en otra ocasión, dice mi sobrina, había estado en el sol, cuando entré al lugar daba 37.6, el policía tenía muchas personas sentadas afuera, esperando que se nos bajara. La verdad es que, este, a los policías, o a las personas que están ahí encargadas, les dan instrucciones, y pues tienen que seguirlas, pero no tienen criterio, ¿no? Un día a mí no me dejaban entrar a hacer un pago, estaba a unos pasos ahí donde estaba él, y no entra y no entra, y este, y le dije, ¿qué, este, de qué me viste cara o qué? Este, no estás viendo que no estoy enferma, voy a hacer un pago ahí, hacienda, y no me dejaba, y no me dejaba, y ¿saben qué hice? Ay, yo le dije, con tu permiso, yo venía caminando y voy a hacerlo. No, hombre, llego a la oficina y salen a recibirme casi con alfombra roja, ¿no? Pues dinerito, ¿verdad? No me dijeron nada, ¿verdad? Les dan unas instrucciones, y a veces se ponen tan necios, ¿no? Y yo van a decir que tan renegona, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Ay, miren, ¿saben qué? Si no fuera por la gente que son como mi manera de pensar, que tenemos otra opinión, que no nos convencen tan fácil, ay, yo no sé cómo estaríamos todos, ¿no? O sea, tiene que haber gente rebelde en este mundo, ¿verdad? Porque somos los que andamos buscando otras salidas, otras alternativas, ¿no? Yo de niña me rebelaba no mucho, ¿verdad? Pero, este, pues, en mis tiempos lo único que nos pedían era obediencia, sí, tenía, este, la desobediencia era lo peor que podía pasar, ¿no? Y luego nos mandaban a confesarnos, o sea, y ellos llegaban así, que ese era pecado, ¿no? Nos cargaron con una conciencia moral tan culpígena por andarnos haciendo eso, este, ¿qué más, eh, eh, ¿qué más tema me faltó? Ah, ¿saben qué? También cuento, a ustedes que les gusta el chismito conmigo, este, pues cuento mi experiencia, ¿de qué me pasó? ¿Qué me trajo, de qué me trajo memoria? Este, ¿qué me trajo memoria la crisis? Este, ahí en el libro les platico. A ver, déjenme ver quién más está viéndonos. Bueno, Adriana, ¿de qué es tu negocio? Para decirte si sigues usando el, el, el gel. El otra vez me decía un señor, este, que tenía su gel y luego me dice, un frasquito así, ganándote, me dice, me costó cinco pesos. Ustedes saben, ¿qué le pueden poner a eso? Nomás es por decir que es gel, ¿no? Yo creo que son, tienen químicos más dañinos que, que dejarse, que la, la piel solita se defienda. Eh, a ver, ¿qué más? Este, ya, ya, cualquier pregunta, a ver si nos dice, este, que, de qué es su negocio para saber. ¿No? No, no se estén poniendo gel todo el día, y a mí eso me desespera, porque, este, los químicos, luego, este, les hace más daño. Yo he visto personas que tienen la piel tan reseca, ya tienen, este, dermatitis en las manos, de, tanto estarse poniendo gel, y, y se están quedando sin defensas, ¿no? Eso es lo que les está pasando, están quedando sin defensas. Y luego, pues, hay personas que tienen que bañar, se bañan, no sé cuántas veces, sí, yo tengo una, una doctora, este, que ella, pues, trabaja en COVID en el seguro, y dice ella que a veces se baña hasta tres veces al día, ¿eh? Y se cambia su ropa. Pero bueno, pues, ella lo hace porque tiene niñas chiquitas, y porque está realmente ella con, con enfermos, este, de adeveras, ¿no? Que vamos a ver, este, ¿quién más nos? Ah, les digo, pues, este, yo creo que no, no les cuento lo que, lo, las emociones que me movió a mí, este, esta, el inicio de esta crisis, pero sí fue algo que a mí me, este, esa, esa parte, este, intuitiva, emocional, con la que no me, siempre le doy, este, respuesta, me pregunto, ¿qué me está pasando? y me trajo memoria de la crisis del 94, la crisis del 94, para los que se acuerdan, ¿hace cuántos años? 30 y qué, o 40, ¿cuántos años hace del, del 94 ahora? 37 años, ¿sí? o sea que, es, ¿sí? ¿sí son 37? Bueno, muchos de esas edades jóvenes no se acuerdan, pero mucha gente perdió, perdió todos sus bienes, su casa, este, todo lo que tenían, este, fue, fue algo que nos dejó muy, muy, muy marcados, y ya de a partir de ahí, como que, ya no nos pegan tan duro, porque como que ya nos fuimos, este, como acostumbrando, ¿no? Y nos la fueron haciendo lenta, fueron subiendo lentamente el dólar, la gasolina, y aquella vez fue de sopetón. No, fueron hace 26 años. ¿26? Sí, creo. Ah, yo dije, ya se me hacían muchas, ¿no? Este, sí, nos pegó durísimo, ¿no? Y luego se desató la, la delincuencia, este, y sí, a mí me trajo una memoria, porque, bueno, nos pasaron tantas cosas, este, me pasaron tantas cosas, que, pues, terminamos divorciados, ¿no? Así que, mucha gente tiene, muchos, ay, saben que también hubo suicidios en aquel momento, ¿eh? Así que, es tan, 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 este, importante, atender la cuestión mental, recuperar la confianza en nosotros mismos, eso sí es bien, bien, bien importante, dice. Ah, dice, un, un sobrino tiene disqueutismo, lo atiborraron de medicamentos, y ya está muy descontrolado, pero no sé para qué le darían tanto medicamento para el autismo, es que, ¿saben qué? Ahorita también, qué bueno que lo comenta, que el, el, el autismo está, eso es, ahorita un diagnóstico de moda, así como se ponen, como se puso, este, la hiperactividad hace varios años, y luego, este, dicen, los que saben, la industria farmacéutica, este, sube al tope una, un trastorno, y luego, este, como ya, ya, este, más o menos, bajó, la novedad, el susto, y luego van, ya van hacia arriba otra vez, y van sacando otro, ¿no? Ahorita es todo el espectro autista, y eso, ¿qué quiere decir? Todo aquello que parece autismo, pues ya entra de ahí, entonces, este, de ahí, pues vienen, pues muchos servicios alrededor de eso, ¿verdad? Así como de la obesidad, muchos se enriquecen en bajar a los gorditos, ¿verdad? Entonces, pues son los negocios que hay, este, Norma, saludos, Sara, Vélez, saludos, Ricardo, saludos, Ricardo Esparza, Betty Vázquez, saludos, ¿quién más? Carmen, Carmen Maciel, ¿cómo estás, Carmen? Saludos. Bueno, este, entonces les voy a dejar, este, para que vean, ya que lo tengan, que ahí platico mi, mi experiencia personal, y luego, mi experiencia, ¿saben de qué? De por qué me hice homeopata, ¿saben por qué me hice homeopata? Eso se los voy a platicar ahorita, ¿no? Miren, yo de niña, este, vivíamos en Tecomán, Colima, mis papás se casan y se van para allá, entonces yo estaba, me enfermaba cada rato, este, de las, se me inflamaban las amígdalas, ¿no? Entonces, un día, pues era tanta la penicilina, cada que me enfermaba me daban penicilina, entonces ustedes saben, cuando a alguien le están dando tanto antibiótico, no tienen defensa, esos niños que cada rato los llevan al pediatra, y que le siguen dando y dando antibióticos, ¿saben cuándo se van a aliviar, nunca? Hasta que les dejan de dar esos tratamientos, ¿no? Este, porque, este, porque se quedan sin defensa, y entonces sí, hasta una mosca los puede infectar, ¿no? Bueno, resulta que me dan a mí, este, me, me da el shock, se llama shock anafiláctico, de que, mi cuerpo, este, pues estaba, el medicamento me hizo que me diera, pues, ¿qué les puedo decir? Algunos les da convulsiones, yo no podía respirar, se me inflamó toda la cara, este, dice mi mamá que, que ella, este, agarraba una sábana y me jalaba la lengua, a ver si podía respirar por la boca, yo sí tengo en mi memoria, que yo brincaba, en la cama, hasta, este, asfixiándome, ¿no? Entonces, este, pues la verdad eran tiempos, este, prehistóricos, porque no había teléfono, mi papá salió corriendo a buscar al médico, yo ya, lo demás, no sé qué pasó, no sé cómo me sacaron adelante, ¿no? Con aquellos, este, tratamientos tan precarios que había, y ahora, pues, este, tienen ustedes inmediatamente a la mano el teléfono, el celular, y preguntan qué hago mientras, ¿no? Llámale al 911, ¿verdad? No, pues antes, ¿cuál 911? ¿Cómo se salió corriendo? Y, y, este, pues salía adelante, pero me quedaron muchas, este, secuelas, ¿y cuál es? Pues que a mi cuerpo no le gustan las medicinas, claro que me ahorro un buen de dinero, ¿verdad? Pero entonces, este, pues yo padecía depresiones y depresiones, y no sabía qué me pasaba, dolores de cabeza, colitis que he tenido, desde, que me acuerdo así grave, desde la adolescencia, y pues, ¿qué era? Este, pues ya fui descubriendo, este, qué, qué cosas me pudieran llamar, qué descartar, así que me hice especialista en fibromialgia, que también tengo, este, en, en los dolores de cabeza, que no están en el cerebro, que están en la digestión, este, me hice especialista en colitis, en gastritis, en todo eso, este, para que no estén tomando y haciendo ricos a la, a la industria farmacéutica, y tomando y tomando, sus, ya saben, renitidina, meprasol, y todos esos que toman, este, que les causan también daños, porque uno de los daños que es, este, que les, con el tiempo van a tener osteoporosis, ¿no? porque si no saben, este, la, la bomba de absorción de, del calcio, pues la están, la están, este, dañando con tantos medicamentos que se toman, ¿no? Y entonces, yo me fui dando cuenta que a mi cuerpo, pues, no le gustaban las medicinas, que cuando tenía que tomar antibiótico por alguna cirugía, no, bueno, me tardaba no sé cuánto en reponerme, entonces, ahí fue que, este, conocí la miopatía, primero en mí, me empecé a sentir tan bien, empecé a dejar mis depresiones, que eran digestivas, y yo pensé que eran traumáticas, ¿no? Claro, también, los traumas también, pero pues, yo ya lo sabía, estaba trabajando en terapia, y dije, pues, ah, bueno, pues ya me fui descubriendo que, quedan digestivas, y, entonces, pues, empiezo a buscar donde estudiar homeopatía, me encuentro ya, pues, un buen lugar, continué muchos años, estudiando, y bueno, pues, este, me fui haciendo especialista en muchos temas, ¿no? Así como que, o en todo y en nada, van a decir, ¿no? Y, y bueno, pues, ahí estoy, este, que he tenido, pues, ya muchos años de, de experiencia, y muchos, este, pacientes, que algunos dicen, yo no quiero tomar medicinas, y pues, lo logramos, ¿no? Con pura, con pura homeopatía. Este, pues, yo creo que ya es momento de terminar, ¿verdad? Si no, aquí nos, este, quedamos, ¿no? Bueno, pues, este, ya saben que, ya notaron mis datos, y me, mira, este, Ricardo Esparza me mandó una botella de champán, ¿ya lo viste? ¿No la echamos, Richard? Sí, vamos a tomar, ¿verdad? Pues, sí, hay que festejar, la verdad es que, este, miren, algo bien importante es el cambio de pensamiento, si ustedes tienen gente pesimista, ay, retírense, ¿no? Retírense las aves de mal agüero, y te va a pasar esto, y te va a pasar aquello, y no, hombre, saben exactamente, ¿no? Son brujos, así que, este, mejor júntense con gente optimista, mejor contagien ustedes el optimismo, pues, ¿saben qué? Tenemos una responsabilidad, inviertan, inviertan en su cuerpo, ¿cómo invierten? Pues, ya les dije cómo, ¿no? Coman bien, hagan ejercicio, este, disfruten la vida, a mí el otro día, un médico cardiólogo, hace un mes, como dos meses, me dijo, oye, ¿y tú eres feliz? Porque yo le dije, no, pues a mí, hasta un infarto me dio, y me dice, ¿y tú eres feliz? Me tardé un momentito, y le dije, pues en lo que cabe, sí, dije, ahí, hay temas, este, que me cuestan trabajo, por ejemplo, la cuestión económica, dije, pero, pues sí, realmente, ¿no? Entonces, ustedes pregúntense, ¿eres feliz? Pues, a lo mejor no te das cuenta, que tienes cosas bien importantes, que te hacen feliz, ¿no? Entonces, yo, yo las dejo con esta reflexión, ¿no? Sí, vamos cuidando nuestro entorno, vamos haciendo labor social con los que tenemos cerca, así como que, ¿en qué puedes ayudar? ¿Qué puedes hacer por los demás? Aunque no te agradezcan, ay, yo he ayudado a tanta gente, y que ni te den las gracias, no importa, tú con que te sientas satisfecho, dices, yo ya hice algo, ¿qué hacen? ¿Qué les enseñan a los Boy Scouts? A los niños Boy Scouts, eso, ¿no? Que ayuden a alguien, este día, ¿a quién vas a ayudar? ¿no? Entonces, pues yo les dejo esa reflexión, ustedes vean a ver a quién van a ayudar, y eso, pues les va a ir engrandeciendo, su parte espiritual, ¿no? La empatía, ponerse en los zapatos del otro, la compasión, vamos practicando eso, y verán que pronto salimos de la pandemia, vamos haciendo un grupo de gente optimista, ¿no? De gente feliz, ¿verdad? Aunque se rían de nosotros, y yo sé que muchos me van a criticar mi librito, ¿verdad? Pues claro, están, hay tanta gente ahí, este, fantasmagórica en el, en las redes, que nomás están viendo a ver qué, ay, no, yo cada que opino, se te van encima, ay, yo digo, ay, me vale ya, o sea, una cosa, o te retiras, o no les haces caso, pues mejor no hacerles caso, ¿no? Es gente que no tiene nada que hacer, y nomás está viendo a ver qué escribes, bueno, pues igual, también me la pensé eso antes de, de compartirlo y publicarlo, dije, ay, va a haber tantas críticas, y yo dije, y por eso vamos a dejar de, de hacer lo que tenemos que hacer, pues si yo sé que esto es lo que tengo que hacer, y a ustedes les sirve, pues qué bueno, con eso me doy, con unos cuantos que me digan que sí, con eso me doy, así que si ustedes me quieren compartir ahí, qué han hecho por los demás, que les haga sentir bien, o qué han dejado de hacer, que, que les hacía sentir mal, compártanlo, para que los demás lo vean, y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, escuchando, hable y hable y hable, y, este, espero que, que este, algo les haya dejado, y sigo en, seguimos en contacto, vamos haciendo redes de apoyo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.